¡Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo! Empezamos hoy 360 hablando del Mundial de Fútbol en Brasil 2014, el cual arrancó con triunfo de la selección anfitriona y con protestas en las siete ciudades sedes. Fuertes protestas en Sao Pablo, en Río, han empañado un poco el estreno del Mundial de Fútbol. Los manifestantes reclaman por los altos costos invertidos en estadios, metros, aeropuertos y demás, los cuales defiende el gobierno de Dima Rousseff. ¿Qué pasará con Brasil 2014? Hoy debate en 360. Y también esta noche hablaremos de las elecciones a la presidencia de Colombia en su recta final. Hoy con nuestros panelistas invitados queremos debatir sobre cómo llegan Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga a la final y cuál de las dos propuestas conviene más a Colombia, sobre todo en un campo importante, su política exterior. Y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy en 360 a Miguel Benito, a Rafat Godme, a Filipe Bolón y a Jesús Muñoz. Caballeros, qué gusto tenerlos en esta mesa. Muy buenas noches. Además temas variados, temas variados. Ya vamos hablando del proceso electoral y hoy hay que hablar un poco de fútbol también. Rafael, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, claro. Más cuando se trata de este tipo de nivel mundial. ¿Cómo vio el arranque del mundial? Y no me refiero al partido de Brasil con Croacia y al papel que tuvo el árbitro, que ha sido cuestionado, sino en medio de protestas, en medio de todo lo que ha pasado. ¿Cómo vio usted ese inicio del mundial? Bueno, digamos que para comenzar era bastante previsible que se iba a dar o a resurgir este nuevo ciclo de protestas que estaba antecedido por las protestas del movimiento estudiantil del año 2012 y por el protesto del movimiento de transporte y de pase libre del año pasado, en plena Copa Confederaciones, como ustedes recordarán. Y era obvio que cuando hay un evento de esta magnitud, con tanta visibilización, que lo están viendo más de mil millones de personas en el mundo, se tuvieran que resurgir este nuevo tipo de protestas. Ahora, si la pregunta concreta es, ¿esto va a empañar el mundial? ¿Lo va a obstaculizar? ¿O va a hacer que no se lleve a cabo buen término? La respuesta es un no contundente. De hecho, la presidenta de Brasil ya dijo que iba a aplicar con contundencia la ley, que se le puede llamar ley antiterrorista, que es exactamente la misma ley que había de represión durante la época de la dictadura, con tal de permitir que este evento se lleve a cabo. O sea, si es necesario el exceso del uso de la fuerza, ¿qué hace? Sí, porque tienen que cumplir con el pacto que se llevó a cabo con esta multinacional llamada FIFA, tal cual. Y eso también demuestra justamente el talante del PT, del Partido de los Trabajadores en Brasil, que de izquierda ni de progresismo ni de... Nada, pues vamos a tratar de hablar de ese tema que tanto nos interesa. Miguel, ¿a usted se le gusta bastante el fútbol? Sí, sí, sí. ¿Cómo ve lo que está pasando en Brasil? Y vuelvo y digo, no me refiero al marcador del partido. Sí, iba a querer irse, siguiendo el comentario de Rafa, que ya que te referías al uso de violencia sobre Messi, por ejemplo, pero no entuyo que no. Efectivamente, era lógico prever que esto iba a pasar. Y también es lógico que prever que el mundial se va a desarrollar y que en algún momento del mundial nos aburriremos de... Hay protestas y digo, ya, ya, pero paren ya. ¿Y eso pasa? Sí, o sea, dejen ya. ¿Nos contamos las bubucelas en Sudáfrica? Sí, creo que eso fue más peligroso que cualquier protesta que pueda haber. Pero, a ver, huelgas masivas, paro en el metro, cuando se habla también de algo puntual y es que se han dado despidos, por ejemplo, 40 personas del metro se fueron a protesta, a huelga, despedidos. Administración Internacional, increíble, ha dicho que en Sao Pablo han usado las fuerzas de la policía, uso excesivo de la fuerza. Es decir, esto no es nuevo. Venimos ya de un proceso. ¿Cómo lo ve usted, Jesús? Bueno, el tema de las protestas, y en eso también quiero quitar un poco de crispación en lo que dice el amigo y compañero de Paneo Rafat. Yo creo que han empezado a ser hasta la nota folclórica del mundial, ¿no? Creo que quienes que pretendieron que con la protesta iban a hacer grandes logros o grandes avances y tal, creo que es eso. Y posiblemente canten mejor que Saquira, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, yo creo que al final se convirtió en eso, en algo realmente folclórico. Tienen razón en las protestas, en lo que están diciendo, ahorita vamos a ver qué dijo Dilma Rousseff. Y realmente... A mí ese tipo de protestas a mí me parecen, francamente, y con todo el respeto que tengo a las protestas, a mí me parecen un poco demagógicas. O sea, la verdad se ha dicho. O sea, no entiendo que llegue un momento de que un día no sé cuánto... A ver, gastarse 11.000 millones en estadios, en infraestructura y demás. Pero vamos a ver, o sea, a ver, la nación del fútbol, nacen con un balón, viven del fútbol, sueñan con fútbol, tal, y de pronto les llega el Mundial y salen todas las protestas. No sé, ese Brasil es muy... Filipe, bueno, todos... Se han terminado la celebración todavía de Francia 98, entonces... Sí, lo vimos, era justamente la conciliación, la multiracialidad y con López y acabamos. Entonces, sí, acabamos el Mundial totalmente. No, yo comparto más la idea de un español que es Paco Ibáñez sobre su visión del fútbol. No voy a citar la frase exacta aquí, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Que él estaba feliz, justamente, que España terminara el Mundial porque lo sacaron para poder hablar de otras cosas. Creo que, justamente, no todos son dichas de fútbol. Entonces, que sea un espacio para la protesta puede ser interesante porque justamente una visión, sobre todo el desplazamiento de gente al nivel de viviendas, porque vimos... ¿Usted cree que esa plata se la malgastaron en Brasil invirtiendo en el Mundial 11 mil millones de dólares? La inversión en el tema de infraestructura era necesaria, de todas maneras, porque no es solamente estadio, es hacer vías, transporte, para que la gente pueda movilizarse en una ciudad. Entonces, es la modernización de la ciudad, también aporta esto. Lo único es la manera de, como los Juegos Olímpicos, últimamente en China, cuando sacaron gente, nadie protestó, esta vez la ministra de la ciudad está protestando, que la gente está tomando un espacio, sabiendo que es súper mediático. El fútbol, con la política siempre ha sido mezclado. Desde Mussolini, justamente, que utilizó después en Argentina el Mundial, con el partido con Perú y con todo el problema que no podía surgir. Entonces, es interesante que aprovechamos esto. Francia lo utilizó como argumento político, también. Es decir, que todo esto de multipuriculturalidad, que finalmente se acaba hace poco tiempo con las elecciones. Pero, es un espacio, es un espacio que todo el mundo se puede aprovechar, no solamente los hinchas de fútbol. Lo vamos a debatir, porque también tenemos a nuestro corresponsal, Darío Ángel, que está en Brasil, y queremos hacer contacto con él. Darío, qué gusto, qué placer que esté con nosotros. ¿Qué tal, Hassan? Buenas noches. Un futbolero saludo acá, frente al Estadio de Corinthians, donde hoy Brasil ganó 3x1 a la selección de Croacia y empezó pisando firme en el campeonato del mundo. Aquí estamos a disposición de 360, Hassan. Darío, ¿cómo se está viviendo en este momento el Mundial, en medio de lo que estamos debatiendo acá en la mesa, de grandes protestas? Bueno, Hassan, para responder cómo han afectado las protestas en el comienzo del Mundial, pues estoy con autoridad. El coronel Antonio Valdir, que hoy ha tenido a su cargo el control en las inmediaciones del Estadio de Corinthians. Coronel, buenas noches para Colombia, en 360 grados de cable de noticias. ¿Cómo transcurrió el orden público y cómo han afectado las protestas que han sido evidentes, la seguridad y el desarrollo del Mundial que hoy comenzó? Bienvenido. Ok. Buenas noches. La seguridad del Estadio de la Arena de Corinthians, ella ocurrió mucho bien, todo dentro de la normalidad. Houve, sí, un grande empeño de la policía para evitar que las personas, sin el ticket y sin ingreso, adentrasen al estadio, a la área. Entonces, todo ocurrió muy bien y ahí tuvimos ahí un evento muy festivo a todas las personas, los torcedores que vieran para acá. Todo transcurrió muy bien y fue un ambiente totalmente festivo de los torcedores, de los hinchas, en síntesis lo que nos dice el coronel Antonio. Y una siguiente pregunta sería, ¿hay un control preventivo para evitar que en los próximos partidos vaya a haber algún boicote? Sí. La policía tiene un control preventivo, justamente en varios perímetros, varias camadas a lo largo del estadio, para evitar que manifestações o personas que no vengan para acá para curtir la festa, que no vengan para acá. Gracias, coronel, muy amable. Muy amable, buenas noches. Obrigado. Gracias. Bueno, el hombre está feliz allá en Brasil y con toda la razón. Cumpliendo la orden. Cumpliendo. Ahora, Darío, el tema que nos importa también a nosotros, en Belo Horizonte, donde jugará Colombia, ¿cómo está el ambiente en esa ciudad? Bueno, Hassan, Belo Horizonte es tan futbolera como Sao Pablo o Río. Belo Horizonte está esperando que comience el Grupo C con la selección de Colombia, que va a estar en un partido determinante contra Grecia, porque si Colombia gana ese partido ante los griegos, dará un paso en la dirección correcta y después tendrá que cosechar un punto contra Costa de Marfil y otro punto frente a la selección de Japón. De tal manera que allí vamos a estar, en el Estadio Mineralo, un estadio lleno de historia y que fue especialmente cuidado para la Copa del Mundo. Regreso con ustedes a Bogotá con este ambiente que todavía se respira aquí en Itacao, donde se ha desarrollado en el Arena Corinthians el primer juego de la Copa del Mundo que ganó Brasil. Tres goles por uno. Hassan. Qué maravilla, Darío. Esto sí es... En vez de estar acá sentado, usar uno allá. Yo no entiendo de fútbol. ¿Qué dijo? ¿Que Colombia va a buscar el punto G de Grecia? ¿Qué es esto? Que no vente, que le vaya bien. Es lo que todos queremos. Ahora, ¿es rentable el Mundial, Rafael? Jesús, ¿es rentable? Sí, es una... No, 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 no. Es muy rentable para esa multinacional. ¿Para la FIFA, sí? O sobre todo para el señor Avelance. Para la FIFA es muy rentable. Para los países que lo padecen, yo no sé qué tan rentable es. O sea, yo me acuerdo los mundiales en España 82 y quedamos con el mismo paro, las mismas pulgas y el mismo atraso endémico de la sociedad española que era de siglo. Y además, a Sergio, es ridículo. Y a Miguel, que está aquí, mi compatriota Miguel de Benito, yo me imagino, fíjese, que uno de los grandes candidatizados será precisamente Madrid. Y nos ganó también Brasil. Y tú te imaginas este mismo evento ahora mismo en España. ¿Tú crees que hubiera pasado lo mismo? ¿Qué el rey hubiera hecho? Hubiera habido protestas, sí. No hubiera indicado, no hubiera indicado. No hubiera indicado. Bueno, el rey no hubiera indicado. El rey podría haber utilizado el argumento Vargas Lleras de éxitos de la gestión. Tú ante mi reinado se trajo el mundo de España, por favor. Usted menciona algo interesante. Usted dice, es un gran negocio para la multinacional. La multinacional de la FIFA. Es la que se lleva absolutamente todo. Y el prestigio también de lo que ha significado para la FIFA el escándalo de Qatar. Qatar, la Copa es 2022. 2022 y lo que eso puede significar. Los amigos de Platini, los mismos. ¿Esto es rentable o no es rentable? A la señora Dilma Rousseff le están armando un escándalo. Usted se gastó 11 mil millones de dólares y la señora, la vamos a ver, la presidenta de Brasil, dice, un momentico, hemos invertido 212 veces más en educación y en salud. Entonces, no me armen escándalos, dice Dilma Rousseff. Usted, ¿cómo ve ese tema? ¿Sí es rentable? Bueno, para la FIFA es muy rentable. Y sobre todo para los grandes sectores del capital privado brasileño, que han invertido en la infraestructura, en la construcción de estadios, carreteras, hoteles. Eso es lo que ha sorprendido y yo creo que lo que arma mucho la protesta es que se esperaba que el sector privado iba a invertir mucho más. No, yo no estoy diciendo que no había invertido. La inversión más grande la ha hecho el Estado. Bueno, sí, yo no estoy diciendo que hayan invertido los capitales privados. Lo que estoy diciendo es que van a ganar los capitalistas privados, sobre todo en Brasil, además de la FIFA. Ahora, el discurso de la señora Rousseff realmente es un saludo a la bandera. Un dato, el 0.16%, lo cual es algo bajo, del PIB brasileño fue invertido en la, digamos, preparación del evento. No. Algo como, sí, el 0.1% del PIB. Ustedes ya hacen 11 mil millones, otras cifras hablan de 15 mil millones, pero acordémonos que el presupuesto inicial asignado era de 3 mil 500 millones, o sea, se quintuplicó el presupuesto. Así que en este punto yo me distancio un poco de Jesús. La protesta hay que tomársela en serio. Hay un descontento muy profundo y muy válido y muy legítimo. Y esto en parte, para concluir este apartado, demuestra, esto en parte es el producto del fracaso, del lulismo. ¿O sea, ese fue contra Lula? Contra Lula y contra Dilma, que es la sucesora del lulismo. Y cosa que puedo explicar más adelante por qué. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir debatiendo. ¡Gracias! 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 Altamente entrenado, elegido entre los mejores, 100% motivado. Su bienestar, el de su familia y sus ingresos totalmente garantizados. Equipado con la más alta tecnología, así son nuestros guardianes. Solo este equipo sabe que la seguridad está en los detalles. Guardianes, 30 años de seguridad avanzada. Es algo para toda la vida que no tiene vuelta atrás. Es un estallido de emoción. Miles de gargantas que no se cansan de alentar. Por eso canto. Canto por los niños que me llenan de esperanza. Canto por la gente que se va a la cancha. Canto por mi equipo que me llena de orgullo. Por la camiseta que llevo en el alma. Por mi Colombia. Por mi selección. Por hacerles sentir que somos inseparables. Pacific, patrocinador de los hinchas inseparables de la selección Colombia. ¿Se acuerda lo que Santos prometió en 2010 para la salud en Bogotá y el país? Salud. La prioridad será proteger los derechos de los pacientes y la autonomía de los médicos. Se unificará y extenderá a todos los colombianos el plan obligatorio de salud. Para que los pacientes reciban atención digna e igual. Tendremos un sistema de salud eficaz, transparente y eficiente. Que no cumplió. Santos no merece su confianza. Mañana en las Metro Reptas. Descuentos del 50 y 70% en la segunda unidad idéntica en tus marcas favoritas del mercado. Y Smart TV 82 centímetros, el G689.900 con cualquier medio de pago. Este domingo 15 de junio, Colombia elige el destino de los próximos cuatro años. Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga, Frente a Frente, Cara a Cara. Y Cable Noticias, les llevará desde las 6 y 30 de la mañana y durante todo el día, en vivo y en directo, minuto a minuto, todo el cubrimiento de este histórico proceso. Este domingo 15 de junio, Colombia vota. Cable Noticias con la democracia. Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos con 360 grados. Regresamos con 360 grados. konst Под discog保 paying a la situación y salud. Regresamos con 360 grados. Regresamos con 360 grados. Estoy crying, por supuesto que en el parecer la flight development en educación y salud. Estoy claro de las novices de este estado scab e perdido, en este momento, como CRS en el Distalивo de Estadio de la Flamérica. de los turistas. Ficarán aquí, beneficiando a todos nosotros. Una copa dura apenas un mes. Los beneficios fican para toda la vida. Eso que estamos gastando acá, ¿no se lo llevan los turistas en la maleta? Sí, esto mismo que en España con el rey, no cuesta mucho. Es decir, que es una mascota que permite justamente atraer a turistas, ¿sí? No, vamos a traer. Entonces, es tener una cosa para traer. La mascota, pico. A Barcelona, si vieron los olímpicos, digamos. Sí, muchísimo. ¿Y Río va a tener olímpicos en dos años? Es que esa es la pregunta. Yo no sé, no las he visto y posiblemente... Aquí hay una cosa, que hay un fenómeno que nunca había pasado en Brasil. Digamos, la nación del fútbol. O sea, ¿cómo es posible que el 55% de la población está en contra de toda la gestión del mundial? O sea, eso es un dato... Porque no tiene acceso a los partidos, tampoco. Pero es decir, no. Filipe, lo que me sorprende es que por primera vista la gente le ha preocupado más el tema social, lo social, los desequilibrios sociales que el fútbol. Realmente es sorprendente. O sea, mejor la FIFA. Hay que resaltarla. La FIFA tiene que empezar a pensárselo, ¿no? A lo mejor es que hay algo que está empezando a entrar. Pero eso es que van a encantar, ¿no, Miguel? Pero en ese sentido, yo creo que eso es consistente con lo que está pasando en general con el fútbol. El fútbol se está convirtiendo en un negocio para turistas. O sea, los grandes equipos de Europa, Real Madrid y Barcelona, se pueden permitir poner las entradas a los países que ponen porque es un negocio para turistas. No es para la gente de Madrid, no es para la gente de Barcelona. Y lo mismo pasa con un mundial. Es para el que viene de fuera, hace unos días el que me comentaba, dice, no, no sabemos cuál va a ser el impacto de las selecciones colombianas porque va a haber gente que se va a ir a ver el mundial. ¿Ustedes creen que el tema de Qatar, insisto sobre eso, le ha generado un daño a la FIFA? Sí. Sí. Cantona, no, ahí sí, un futbolista que yo adoro. Eric Cantona hizo todo un discurso sobre esto, hablando de Platini y toda la negociación con el Qatar. No entiende, es decir, cómo así que llevamos el mundial en un país que no es fanático de fútbol. No va hacia la gente, va a donde pueden ir los turistas, justamente. Y a jugarlo, supuestamente, en temperaturas por encima de la gente. Sí, pero eso me imagino que van a poner estadios para su vacinación. Van a tener encuentros calientes. No, van a tener que vacinación a estos estadios, pero el problema es que ahora es un negocio para turistas, totalmente, no es para población. Blatter está metido en escándalos de corrupción en promedio una o dos veces al año, así que la imagen de la FIFA va a estar determinada. Yo creía que no estaba involucrado en escándalos de corrupción una o dos veces al año. No tiene escándalos de corrupción. Pero sigue siendo una multinacional muy rentable. Y no debe afectar su negocio. La imagen ante la opinión pública va a estar determinada, pero eso nunca ha importado. Pero hablemos del tema político. A ver, usted ya le está echando la culpa de esto a los lulistas, a los herederos de Lila, y por ende al PT, al Partido de los Trabajadores. Es decir, muchos le acreditan la bonanza en Brasil, no a Lula, sino a Cardoso. A la década neoliberal. Exacto, a la década de Cardoso, y luego llega, por supuesto, lo que es Lula, y ahora tenemos a Dilma. Pero, ¿están cansando del PT o es todo lo contrario? Es lo que está diciendo Jesús. Se está sensibilizando más lo social por encima del fútbol. Tal cual. A ver, la señora Rousseff dice que ha invertido 1.700.000 millones de reales en inversión social, en infraestructura y demás. El dato que di hace poco, el 0.1% del PIB invertido en la preparación del mundial. Es cierto también que Brasil ha sido una potencia en desarrollo con un auge macroeconómico impresionante en los últimos 15 o 20 años. Y es cierto que ha habido tal inversión social. Pero, digamos que ese no es el problema. Porque la pregunta que surge inmediatamente es, ¿y por qué hay tal nivel de protestas? ¿Por qué hay tal nivel de descontento? Y repito, esto no se debe únicamente al mundial y a la desigualización de sus protestas por el mundial. Este descontento viene desde el 2012. Y quizás viene desde mucho antes del 2012. Recordemos que en 1992, la protesta, el malestar general sacó del poder al señor Fernando Collor. Es decir, hace más de dos décadas. Entonces, yo lo que digo es que, en efecto, buena parte del malestar que hay en Brasil en este momento tiene que ver con el hecho de que el pacto o las alianzas que llevó a cabo el Partido de los Trabajadores con el señor Lula y ahora continuado por la señora Rousseff, es un pacto que, digamos, es conservador. Porque si bien busca llevar a cabo la reforma, si bien es un proyecto socialista y progresista, lo hace de una manera equilibrada. ¿En qué sentido equilibrado? En que no busca alterar los intereses de los grandes capitalistas. Y por tanto, hay un gran sector de la población excluido que está descontento. Vamos a empezar también a redondear el tema, pero es que hay que ver en comparativo lo que es Brasil, por ejemplo, y la mejor manera es compararlo con Colombia. Si uno ve el tamaño de Brasil, son 8.500.000 kilómetros cuadrados, es decir, es 7 veces Colombia. De ese tamaño, 7 veces Colombia. Y la población, aquí lo estoy mirando, 201.000.000 de habitantes. Colombia son 47, 48, son 200. A ver, en el marco de lo que significa sacar a este país de lo que puede ser índice de pobreza y demás, y el avance brasileño, el modelo brasileño en los últimos años ha sido inmenso. No, y Colombia no controla todo el país, además. Entonces, Miguel, si uno lo ve en esa perspectiva, pues todavía hay gran parte de la población brasileña que dice, hombre, nos estamos gastando un montón de plata en algo que es una fiesta. Es una fiesta, es un proyecto también de visibilización de Brasil, es el supuesto proyecto en crecimiento, visibilización, y además, por una vez, ya cada vez asumiendo más claramente una presencia latinoamericana, a la que Brasil había sido muy reacio de asumir durante mucho tiempo, que esté Jennifer López, que esté Shakira, que son cantantes latinas, en término, para Estados Unidos, para los grandes mercados internacionales, que hay que tener una posición... Pero el Mundial es mostrarse al mundo, en el caso de Brasil, que ha querido mostrarse como un jugador, país del BRIC, como un país del EG20, como un país que quiere también mediar en temas importantes de agenda, como el programa nuclear, iraní y lo demás. ¿Hacer el Mundial es una ventana independientemente del costo? O sea, ¿no importa cuánto nos vayamos a gastar y ya estamos en las grandes ligas? Supone jugar a representar eso. Otra cosa es que luego el resultado no se ha esperado, que ese crecimiento no sea avalado por... el resultado del Mundial en términos financieros y económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se juega a representar eso, en el sentido de ser percibido como... ¿Qué dicen ustedes? A ver, hay cosas que coincido con Rafa, pero otras que no. Es evidente que Brasil, desde la época Lula, o sea, logró transformar ese país, lo transformó, lo metió en el concierto de las grandes economías, lograron, o sea, porque empezaron, teniendo en cuenta, al manejar las cifras macroeconómicas, o sea, unos crecimientos más asombrosos de América Latina. O sea, y no solo de América Latina, sino del mundo. Eso lo lograron. El que haya estas protestas, el que haya todo esto, a mí me parece... A ver, digo demagógicas en el sentido de que me parece que en el Mundial monto la protesta, eso me parece de una chavacanería tremenda, pero me parece que la protesta debe ser constante y debe ser, si es verdad que está el conflicto, y está ahí el conflicto, es verdad. Pero no porque si me doy el pantallazo porque está el Mundial. O sea, no porque esa protesta podía haber nacido desde el mismo día, desde el mismo día que cuando salió en el sorteo, y dijeron, próximo Mundial va a ser Brasil. Dijeron, se acabó, vamos a armar la protesta. Escogemos el día de mi cumpleaños, el 20 de febrero. A Colombia llevan protestas de todo tipo y aquí no a la Colombia. Hay protestas que se están visibilizando, hay protestas que están manipuladas porque hay decepciones dentro de poco tiempo. Entonces el problema es que se está haciendo una mezcla entre todos esos. Pero siempre hubo protestas en Brasil. Hay unas que se visibilizan más gracias al Mundial, y aprovechan justamente el pantallazo. Hay unos grupos en... ¿No has visto a policías de Brasil que han dicho que todo está bien, todo está en orden? No, cerca del estadio, cerca del estadio, cerca del estadio. Él ha hecho... Eso es en vivo, ¿no? No hay nada que ver el estadio. Transiten, 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 no hay nada que ver. Sí, sí, pasan. ¿Cuáles son sus conclusiones? Entonces... Mira, las protestas yo creo que están perfectamente organizadas. Hay tierras de protestas muy bien organizadas. Me parece muy bien, tienen todo el derecho a protestas y deben manifestar. Pero tampoco nos están descubriendo nada de pobreza, de miseria, de atraso, de estatus de pobreza extrema. Eso no nos están descubriendo nada. Lo hemos sabido siempre y se ha salido siempre. ¿Y en un mes de fiesta? Y en un mes que hagamos la fiesta no vamos a solucionar el problema de las paredes. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, yo creo que independientemente de que se hayan dado las protestas por visibilizarse en pleno mundial, más allá de eso, el hecho es que hay un malestar muy profundo en Brasil que el proyecto lulista atienda hacia el declive o hacia el fracaso. Pero es un malestar que en cierta idea puede ser explicado como resultado del bienestar percibido. Es decir, a mayor bienestar, a mayor crecimiento, se empieza a detectar que hay sectores que se quedan fuera de ese crecimiento. Pero son sectores muy amplios. Ahora, hay otro mito. Esto es un paro de desempleados. Este es un paro de empleados o trabajadores explotados, o de trabajadores informales, o de subempleados, etcétera, etcétera. Es paro de estudiantes y todo lo demás. Además, permíteme que hacen estos 10 segundos para traer una cosa ante el público. Adelante. O sea, yo no tengo nada en contra del mundial. Pienso que el mundial es una gran ventana, es un gran evento. Ahora me cuento quién cree usted que va a ganar. Si Colombia gana, pero que si no, no. Bueno, yo acudiré, la verdad, el sistema defensivo lo veo bastante débil, ciertamente. Y muy joven, además. Yo no quiero dejar la imagen de que yo estoy criticando el mundial como tal. Estoy diciendo, un simple ejemplo, el Maracaná. Costó remodelarlo 430 millones de dólares. Y alrededor del Maracaná hay hospitales de quinta. Las escuelas que no sirven para nada. O sea, en ese punto tienen razón los protestantes, claramente. Conclusiones, Filipe. No, tienen razón los protestantes justamente porque es un pantallazo que les dan para poder mostrar. Y creo que el gobierno en este momento de Brasil, prohibiendo estas propuestas, de estas protestas, eso es peligroso. Es decir que porque hay un partido de fútbol, porque hay mundial, hay que prohibir cosas. Entonces se están tomando las redes americanas. Es un buen evento justamente para las infraestructuras en el país. Y esperamos que se... ¿Se atreve usted a decir que va a ganar el mundial? No, yo soy rugby. Entonces se prefiere rugby que fue una integración áfrica del sur. Con el arbitraje de hoy, claramente, hay un arbitraje inclinado para que Brasil sea el campeón. Sí, ganar a Brasil. Con Francia, el final, justamente, para... Sí, profesores, ya 20 segundos. No, simplemente eso, en el sentido... Y respondiendo un poco a lo que decía Rafat, es lógico que el lulismo tenga cierta erosión. ¿Cuántos años llevan al poder? Lo normal es eso, los perdidos en el poder se erosión. ¿Usted quiere agregar algo? No. Sí, que ganará. Croacia gana. Debió ganar. Debió ganar. Vamos a la pausa porque al regreso va a ser bien interesante analizar la última etapa de la carrera presidencial de Colombia. La segunda vuelta, con dos españoles, un francés y, por supuesto, internacionalistas, viendo la coyuntura desde afuera. ¿Cómo ven los extranjeros la contienda electoral en Colombia? Algo que no han querido hacer y no les han preguntado. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. El tal paro nacional agrario no existe. El tal paro nacional agrario no existe. El tal paro nacional agrario no existe. Santos no merece su confianza. El tal paro nacional agrario no existe. 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 Regresamos a 360 y ahora qué placer hablar con internacionalistas lo que es el proceso electoral en Colombia, la segunda vuelta. Miguel, ¿cómo ve usted lo que está pasando? Porque aquí llevamos en este programa meses, todas las noches hablando del tema electoral. Creo que vamos a coincidir en esto, no hay mal que 100 años dure. Menos mal que empezó el Mundial. Sí, menos mal que empezó el Mundial. Este fin de semana va a estar bastante ocupado. El sábado tenemos el partido de Colombia, el domingo las elecciones. Hay suerte y la ley seca no se solapa con el partido de Colombia, eso hubiera sido dramático y podríamos haber tenido... Hay un motín social importante. Este tipo de elecciones, este tipo de contienda, lo que hemos visto en las últimas cuatro semanas, ¿usted lo ha visto en elecciones de otros países? ¿Es el mismo comportamiento? Es decir, en Estados Unidos, en España, en Europa. ¿Cómo lo ha visto? Entonces, ni tan aburrido, ni casi tan mezquino. Está teniendo las dos características muy bien combinadas. Ha tenido grandes dosis de ambas dos cosas y en las demás latitudes y en las demás experiencias, sí, hay altas dosis de mezquindad, pero con un hombre de tanto aburrimiento, ¿no? Jesús, ¿cómo lo ha visto desde afuera? En las elecciones estas norteamericanas, españolas, tal, de las últimas décadas, han sido muy parecidas. Yo creo que en eso ya Colombia ya entró en el mismo juego. Es más, las anteriores eran demasiado caballerosos entre ellas. No, una amiga común... Era demasiado buena gente entre los candidatos. Una amiga común, hace unos días me decía, y habituada a este programa en algunos casos, Ángela Rodríguez, me decía, yo creo que no había cosa más aburrida que un debate de políticos españoles hasta que un debate de políticos colombianos. Me pareció aburrido. Yo me quedé dormido, le voy a conocer el último presidencial. ¿Usted cómo lo ha visto? ¿Cómo ha visto la regla? Yo estoy totalmente confundido. Yo pensaba que era un referéndum para la paz. Cada momento era que era elección. No, realmente, hablaron... ¿Que no era una elección presidencial? No, que era un referéndum para la paz. Parece que la gente tenía que escoger el que está por la paz, el que está contra la paz, y entonces, no, no, muy aburridor. Muy aburridor la... ¿Pero no le parece que se le metió picante al final, que los debates ya le dieron un poco de las tramas, los escándalos, los temas de... La chuta, dos personas, tres pelados, con un computador... Yo creo que nuestros queridos amigos y compañeros periodistas le han querido meter un poco de picante. Sí, porque había... Pero los colombianos, los cañetos no estuvieron a la altura, francamente. ¿Ninguno no le gustó nada? No, ninguno, o sea, ninguno. Es lo que... Sí, uno se queda... Yo coincido con... Yo voy a arrafar esa... Yo coincido con... Miguel de Benito. Una risa la ten. Pero no, 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 no. Lo que me parece... Sí se lo ha gozado. Interesante, hablamos de temas medicales. Ciertamente. Se hablaron de temas medicales, terminaron con la agenteitis de Zuluaga, empezamos con los problemas de salud de Santos. Es interesante, hablamos de la parte de la parte personal. Quiero conocer las opiniones de ustedes desde afuera, porque si uno le pregunta a los que están en la Unidad Nacional o a los que están en el Centro Democrático, pues evidentemente cada uno tiene sus posiciones. Pero los internacionalistas, ¿usted cómo lo ha visto? Y ahorita vamos a hablar de un tema que casi ni se menciona, que es política exterior. ¿Cómo les ha ido a estos candidatos en política exterior? ¿Cómo ha visto usted la campaña, la recta final? Bueno, es bastante importante verlo desde afuera, ciertamente. Digamos que si uno mira las elecciones en Colombia desde afuera, realmente lo que uno alcanza a percibir es que se trata de dos caras de la misma moneda. Se trata de un delfín, de un expresidente, que ha demostrado que aún sigue teniendo bastante preponderancia en el país. Se trata de un delfín que está buscando reivindicar lo que ellos llaman la traición a un proyecto... Eso fue el discurso de Robledo, ¿no? Fue el discurso de Robledo. ¿No? Bueno, sí, muy similar. Bueno, sí, pero así se ve. Yo me puse justamente hoy la prensa argentina, la prensa mexicana, la prensa norteamericana, alguna prensa europea, sobre todo española, y hablan así, hablan del señor Zuluaga como un delfín del señor Uribe. Y por otra parte, vemos al señor Santos, que es el otro lado de la otra moneda. No es mi posición, es lo que yo percibí, lo que yo... Desde afuera, ¿cómo lo están narrando desde afuera? Los analistas políticos desde afuera, exacto. Entonces, digamos que al señor Santos lo muestran como un presidente que, como decía Felipe, buscaba que su único activo político era el proceso de paz. No, no, el premio Nobel, el premio Nobel. Bueno, el señor Santos realmente, seguramente en su fuero interno está pensando en el premio Nobel, porque yo no veo que más quiera él dentro del poder. Y así era como se percibía al presidente Santos, un candidato presidente. ¿Cómo vio usted cuando reconocidas revistas, a ustedes les encanta, por ejemplo, leer Foreign Affairs, Foreign Policy, Time, The Economist, revistas especializadas, The Spiegel. Cuando uno ve una revista como The Economist que está diciendo, mire, este es el candidato que nos gusta, voten por este candidato. ¿Eso hay que prestarle atención o eso sencillamente es línea editorial de una revista especializada? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes se ríen? ¿Ustedes lo toman en serio? Esa es la práctica, los medios anglosajones, sobre todo, los medios se endosan. O sea, dicen, el medio apoya a este señor, usted vota por quien quiera, pero nosotros apoyamos a este candidato. Pero son editoriales influyentes para un sector muy minoritario de la población. No, claramente. Este país la revista, pero eso se llama TV y novelas. Entonces, ellos no leen The Economist, no leen Foreign Policy, no leen Foreign Affairs. Pero que vaya a influir en el 60 o el 70% de la población es bien distinto, no creo que eso vaya a pasar. O sea, ¿cómo lo percibe Jesús? No, a mí lo que me parece, si tengo que percibirlo desde, como dices tú muy bien, desde fuera, yo digo, es realmente curioso la pelea entre la derecha y la izquierda del uribismo. O sea, es el mismo personaje, el mismo... No, es la creencia del aterismo del uribismo. ¿Entiendes? Es la creencia del uribismo. Y el otro sigue siendo un uribismo. Y que el juro, fidelidad y todo eso. A mí me tocó votar entre la peste y el cólera, ya cuando fueron las elecciones entre Chirac y Le Pen. Y nunca, nunca, el Partido Socialista llamó a votar por alguien. Y mandó a votar contra, no por. Ahí es donde quiero ir justamente. ¿Usted se imagina en algún momento, por ejemplo, hablemos del tema de Francia. ¿Usted se imagina en algún momento a Marine Le Pen, a la ultraderecha francesa, apoyando o haciendo coalición? Sí, que será centro de Chirac y Colombia. Haciendo coalición con la izquierda para ganar unas elecciones. ¿Eso se ve? Porque aquí estamos viendo... No, después de lo que dijo Felipe González de la alianza con el Partido Popular, yo ya me lo creo. ¿Usted lo cree? Yo empiezo a creer. No, pero Felipe González sí. Mi estimado Miguel es el ministro. Yo lo único que he visto en España junto es Pepe y PSOE el tema de lucha de la alianza. Partido Popular, Partido Socialista para la construcción y reconstrucción del país. No, ¿eso qué me estás contando? Es la herencia española. Con la izquierda francesa. Ya es pensable. Ya es pensable. No, con la herencia española no en Francia. Usted eso lo ve, porque aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo sectores del polo, algunos verdes, algunos que criticaron mucho a la unidad nacional. ¿Con la unidad nacional? ¿Usted lo ha visto allá? No. Yo no he visto demócratas o republicanos aliándose en elecciones. Pero porque no hay segunda vuelta. Eso es algo que pasa normalmente en los sistemas que tienen segunda vuelta. Primera vuelta votas por quién quieres, la segunda por lo que puedes. O sea, ya no te queda mucho. Sí. ¿Qué le queda? ¿Qué tienen espantería? Pero el partido no da alineamiento. Dice este no, pero no dice este sí. Esta vez fue la primera vez que se escuchó este sí. Sí, pero... Claramente Clara que anunció que había que votar por Santos. En Francia nunca... Aquí terminó la, digamos, el sector que apoya a Santos. Han dicho unos, de una forma decente, de lo que diríamos políticamente correcta, han dicho apoyemos a Santos. Y otros han dicho votemos contra Zuluaga. O sea, que me parece más entendible. Los dos grupos que están apoyando a Santos. De todas formas, esto era curioso. O sea, y durante... Cuando se pasa la segunda vuelta, era realmente traumático leer algunos mensajes en Twitter, en Facebook, de gente que intentaba autojustificarse para decir voy a votar contra uno, voy a votar... Esto es muy fácil. Usted puede votar por el que más le gusta, si es que le gusta uno de los dos. Ahí tiene dos alternativas. O no vota, o vota en blanco. Exacto. O escoge a que menos le disguste. ¿Alguna vez ha tenido que dar explicaciones de por qué va a votar por alguien que no le gusta votar? No. No se hace. Yo sí. Con Chirac. Yo voté Chirac. Yo voté Chirac justamente porque quería parar el FMI. Entonces lo hice. Pero la ventaja es que... Yo sabía que Filipe Bolán tenía un pasado oscuro. Pero Chirac entendió que los votos que le dieron no era un voto a favor, era contra. Entonces Chirac manejó una política social importante, entonces supo entender. No sé si Santos sepa entender que la gente no está votando por él, está votando contra el otro. Está votando contra Zuluaga o contra Uribe. Hay mucha gente que van a reportar sus votos en vota contra una persona esta vez. Entonces si votas en contra, espero que si llega Santos otra vez, sepa entender que no votaron por él, votaron en contra... Bueno, la primera elección le costó entender por quién habían votado, según parece y según dice el uribismo. Me gustaría volver al tema de la izquierda. Póngalo. Yo acepto que el discurso del señor Raúl Edo es coherente. Y que es impensable en cualquier país donde hay una izquierda seria. Que cuando se ha pactado con el que ha considerado el enemigo número uno en toda la historia, en toda su historia política, es algo verdaderamente sorprendente. Sin embargo, pienso que la izquierda legal, los movimientos de izquierda que operan en el marco de la legalidad en Colombia, escogieron la mejor alternativa que tenían. O sea, ¿era mejor apostarle al presidente, digamos, los que lo hicieron por ese lado y no al voto del blanco? Exacto. Ellos tenían muchas razones para no proponer o instar a la población a votar en blanco o abstenerse, sino que era mejor enmarcarse en la propuesta de paz del presidente Santos. Eso es lo que piensa la izquierda, repito. No es mi opinión. Pero mi opinión sí es que fue la estrategia más coherente. ¿Por qué? Porque la izquierda ya está enmarcada dentro de lo que ha hecho todo el resto de la izquierda de América Latina y otras partes del mundo. Seguir operando desde la legalidad, seguir pactando con el poder establecido, porque ellos piensan que es preferible presentarse ante su electorado, ante sus bases, como un grupo que es capaz justamente de llevar a cabo su agenda o implementar su agenda dentro del marco constitucional vigente. Vamos a la pausa, porque quiero preguntarles cuando regresemos, a ustedes que les gusta es el tema internacional, si en esta campaña ustedes escucharon algo de política exterior, o si ese tema salió a la luz, o no existió, o bueno, ya me lo van a contar. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Si soy elegido presidente, voy a hacer por Colombia lo que Lula hizo por los pobres de Brasil. En los próximos cuatro años, voy a hacer más por los colombianos más pobres que todos los presidentes de Colombia juntos en los últimos 20 años. Ya hice las cuentas. Fui ministro de Hacienda y sé muy bien qué podemos y qué no podemos hacer. Y tengo la seguridad que tenemos los recursos para cumplir todos mis compromisos. A mis adversarios que pagan para difundir el rumor de que voy a acabar con Familias en Acción, les voy a responder ahora. Elegido presidente, me comprometo con las 2.700.000 madres que están en Familias en Acción, a darles a partir del próximo año un aumento del 15%. Por ejemplo, una madre que recibe hoy 734.000 pesos al año, en el gobierno del presidente Sancos, pasará a recibir 844.000 pesos en un gobierno de Zuluaga. Altamente entrenado, elegido entre los mejores, 100% motivado, su bienestar, el de su familia y sus ingresos totalmente garantizados. Equipado con la más alta tecnología, así son nuestros guardianes. Solo este equipo sabe que la seguridad está en los detalles. Guardianes, 30 años de seguridad avanzada. Este domingo 15 de junio, Colombia elige el destino de los próximos cuatro años. Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga, frente a frente, cara a cara. Y Cable Noticias, les llevará desde las 6 y 30 de la mañana y durante todo el día, en vivo y en directo, minuto a minuto, todo el cubrimiento de este histórico proceso. Este domingo 15 de junio, Colombia vota. Cable Noticias con la democracia. Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias, 24 horas de información. Uno se imaginaría que estamos entonces viviendo, no sé, la agenda internacional debería ser un tema muy importante en los debates. ¿Eso usted lo ha escuchado o no? En los debates no, en la agenda tampoco, en los programas menos y así sucesivamente. Es decir, es el tema oculto. Eso se quedó de lado. Solo sirve, el tema internacional solo ha servido y solo se ha utilizado muy marginalmente con la alusión constante a lo del castrochavismo, por un lado, bastante fuera de tono, y el tema de Venezuela. El tema de Venezuela que en realidad no es un tema de política exterior, sino es un tema de posicionamiento interno. ¿Y todos los colombianos saben dónde está Cuba ahora? ¿Y San Andrés? No, se ha olvidado. Dígame cuáles son los proyectos que tiene con la Unión Europea. Ninguno de los dos. Pero vas allá. Absolutamente. Habla directamente con Dios. Con Dios lo dijo. Juan Rafa, usted como internacionalista, ¿cómo ha visto que se ha manejado el tema de la política exterior, la agenda internacional en esta campaña? Varias cosas. Es cierto que Colombia en la historia de sus relaciones internacionales ha tenido muchos desaciertos estructurales, fallos. De hecho, el fallo de noviembre de 2012 de la Haya es consecuencia de la desastrosa diplomacia colombiana de los últimos 100 o 150 años. También es cierto. Sí, como poco. Desde el tratado de Mayarino Big Black de 1848 con Estados Unidos, desde ahí yo creo que no ha vuelto a haber diplomacia seria en Colombia. Pero permítanme advertir varias cosas. En primer lugar, esto obedece a varios factores que son muy importantes a tener en cuenta. El primero, el conflicto interno colombiano siempre ha marginado obligatoriamente la agenda internacional. Esto es algo que hay que tener en cuenta para el análisis. Segundo, ¿y quién ha dicho que la agenda internacional influye en el votante? De ninguna manera. Es en Estados Unidos, digamos. Y eso, en Estados Unidos, no es ni siquiera. Tema economía, tema no seca. Haciendo un análisis racional, yo no veo que hayan perdido nada en los debates o en sus presentaciones públicas con respecto al electorado. Lo que hemos perdido es los demás porque haya habido presentaciones públicas, en realidad. Hemos perdido más tiempo. Y en tercer lugar, me parece que el enfoque de política exterior que ha adoptado el presidente Santos, tanto como presidente como en su posición de candidato a presidente, es la más adecuada. Es un perfil moderado, es un perfil realista, es un perfil pragmático. ¿Usted cree que eso puede cambiar, digamos, si llegase a ganar el día domingo las elecciones Óscar Iván Zuluaga? Sí, porque el señor Zuluaga, como decía Jesús, se ha dedicado a hacer alaracas patroteras, incendiarias, nacionalistas, soberanistas, hablando de Venezuela como una dictadura. ¿Pero eso se podría decir de Juan Manuel Santos hace cuatro años? No, no, no. Sí, pero una cosa es como siendo no presidente o como candidato y otra no siendo presidente. Como presidente tiene que asumir una posición responsable. Esa misma posición que tenía Juan Manuel Santos, la que tenía Óscar Iván Zuluaga ahora, moverán por el patriotismo. Yo creo que lo que pasa es que a los candidatos, no solo ya en Colombia, pero vamos a centrarnos en Colombia. Normalmente lo que dice muy bien, Rafa, cuando salen a hablar de relaciones internacionales, primero vamos a ver quién es más salvapatrias que quién. Obviamente Iván Zuluaga es el salvador de la patria. O sea, la patria está caída, está hundida, no hay economía, esto es un desastre absoluto y él viene a salvarnos, como decir, campeador en España. Y entonces viene a salvar la patria. Y entonces, además de esto, normalmente vienen con discursos patrioteros de cuarta categoría, pero cuando llega el momento real de las relaciones internacionales, la agenda internacional no tiene absolutamente nada que ver con un presidente. Quienes mandan son los grupos económicos, los intereses, los grandes intereses, los grandes tratados económicos y comerciales, y punto. Señores, vamos a empezar a concluir. ¿Usted tiene algún pronóstico? Yo siempre lo digo, aquí nadie hace futurología, pero usted tiene algún pronóstico. No, y dice una canción, hablando de Paco Ibáñez, voy a terminar con una canción francesa de Regiany, que dice, los lobos están entrando en París. Entonces, cuando el miedo reina, cuando la gente empieza a tener miedo, los lobos empiezan a entrar. Entonces, yo digo... O sea, el buen entendedor... Yo digo, más o menos, un millón de votos más para su lugar, obviamente. ¿Usted pone un millón de votos más para su lugar? Sí, los lobos... ¿Es su pronóstico? Los lobos, cuando los lobos entran, el miedo... ¿Usted se atreve a dar algún pronóstico? Brasil va a llegar muy adelante en el mundial. Brasil al mismo que va a ganar el mundial. ¿Va a llegar muy adelante en el mundial? Póngalo, Rafat. Otra cosa que ha hecho, de manera bastante, digamos, racional, calculada, el presidente Santos, es convertirse en el principal defensor y legitimador de la democracia en Venezuela. Siendo él... Eso es lo que dice la canciller Olguín en la UNASUR. Hay que negociar en el marco de la Venezuela democrática. ¿Quién se hace un millón y medio de votos? No, pero espérate un momento. La Venezuela democrática. Así es la UNASUR. ¿Y quién está liderando la mediación de la UNASUR? La canciller Olguín. Esto es un cálculo muy irracional, muy bien hecho por parte del presidente Santos. ¿Por qué? Porque al presidente Santos le conviene más una Venezuela chavista que una Venezuela no chavista. ¿Pero estás ayudando a que gane Zuluaga? No, no, no. Yo creo en las buenas intenciones y las intenciones hasta políticas de Rafat. Y creo que sin darse cuenta le estás dando votos a Zuluaga. Bueno, así fue la primera parte de la campaña del presidente Santos. Con el escándalo de las chuzadas le hicieron más publicidad a Zuluaga. ¿Usted se atreve a dar algún pronóstico? O no, está muy apretado. Está muy apretado, muy apretado. Yo creo, o sea, a pesar de lo que diga... Oiga, no, aquí el señor ya no lo había apretado. Yo pienso que es más favorable para Colombia la continuidad del proceso de paz, tal y como estaba en este momento en La Habana y con el LLN. Jesús, cruces el final. Pero los globos se van y hay alegrías, hay... Usted se atreve, quedan 20 segundos. ¿Da pronóstico? Sí, al final se va a jugar entre Grecia y Croacia. Grecia y Croacia. Rafat Gómez, como siempre, un verdadero placer. Igualmente. Jesús Muñoz, gracias por aceptar la invitación. Filipe Bola, gracias como siempre. Y Miguel Benito, un verdadero placer. Muchas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos y recuerden las citas mañana a las 8 para seguir tratando toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos.